El programa Huellas de Nuestro Tiempo Amigos, el programa Huellas de Nuestro Tiempo y la Cofradía Internacional de Investigadores les ofrece hoy un tema importante como todos los que vamos buscando para ustedes. La boca refleja nuestra salud, es el tema que hoy va a tratar nuestro invitado, el doctor, don Javier García Fernández, a quien tenemos a nuestro lado y le damos la bienvenida una vez más, un curso más, un año más por estar aquí con nosotros. Recordamos que ya es persona conocida, pertenece a la Cofradía Internacional de Investigadores, el doctor don Javier García Fernández, es médico especialista en odontología, es cirujano oral y masilofacial, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, es director de un centro clínico gingiva también de Madrid, es investigador, cómo no, de las técnicas quirúrgicas periodontales, es autor de un atlas de técnicas de implantes, yo creo que he dicho todo, ¿no? Está bien, bien. Reconocemos la importancia que tiene la boca, el hombre siempre ha intentado, cuando le ha faltado algún diente, sustituirlo, esto supone la necesidad de prótesis, que el doctor nos va a hablar, es la que le vamos a hacer al doctor don Javier García Fernández, ¿en qué consiste lo que todo el mundo llama, voy a ponerme dientes nuevos? ¿En qué consiste esa expresión y esa frase, don Javier? Bueno, el recibir en primer lugar un tratamiento sustitutivo de los dientes que se han perdido por enfermedad, hasta ahora, hasta este siglo, pues se han intentado de forma convencional, pues poner los dientes artificialmente, y bueno, realmente este año, este siglo, la evolución en nuestra especialidad ha sido la aparición de los implantes dentales, es un gran paso para el tratamiento de las enfermedades de los dientes, y bueno, si te parece, vamos a explicar... Indiscutiblemente, esa expresión inicial tiene que venir acompañada, y nos parece adecuado que nos apoyemos en esas imágenes necesarias para pensar, tengo dientes, pero ¿qué es lo que ocurre con mis dientes cuando faltan, no? Claro. Cuando hay que sustituir, eso es lo que nosotros reclamamos, y además pensamos que va a ser la expresión y la exposición del tema. Hasta ahora, hasta la aparición de los estudios de un profesor investigador de Suecia, el profesor Branemar, los dientes se sustituían, pues muchas veces tallando o lesionando los dientes vecinos para hacer puentes que sujetaran los dientes que faltaban, o con prótesis removible, con unas bases que se apoyaban en la mucosa de los pacientes, prótesis de acrílico o de plástico. Con los estudios del profesor Branemar, se descubrió que un material, el titanio, podía sustituir las raíces de los dientes, y a raíz de esos estudios, pues desarrollamos la técnica de los implantes dentales. Es una forma de que el paciente pueda de nuevo tener sus dientes fijos y totalmente integrado en su organismo. Estos son los implantes. Sí, es decir, los implantes tienen una utilidad, tienen un daño, tienen una agresividad al cuerpo, porque es algo que se instala, ¿verdad? Son aditamentos extraños, pero la importancia del descubrimiento del profesor Branemar, si vemos en las fotografías lo que es un implante, un implante es igual que un tornillo, un tornillo de un metal noble, que es titanio, y este profesor sueco descubrió que este metal, aquí está el profesor Branemar, tuvimos la oportunidad de formarnos con él, pues descubrió que este metal se integraba totalmente al instalarlo, al enterrarlo en el hueso, y se adhiere al hueso sin ningún tipo de infección o problema, es decir, se integra como si fuera del propio organismo. Sobre ese tornillo podemos, a su vez, enroscar las prótesis del diente que falta, sin tener que lesionar dientes vecinos de uno mismo. Sí, es decir, que estamos hablando de una técnica no solamente avanzada, sino también de duración o de permanencia, o de larga duración, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, hay resultados de éxito con 25 o 30 años de duración, es decir, un tipo de tratamiento que ha sido un avance tremendo en la odontología. El éxito de los implantes realmente viene condicionado a los estudios del profesor Branemar, que él, estudiando cómo reacciona el hueso frente a distintos traumatismos, él ideó un dispositivo de metal puro, de titanio puro, para intentar ver la biología del hueso. La sorpresa y el descubrimiento de la forma accidental de este fenómeno que llamamos los dentistas osteointegración, es decir, integración de ese metal en el hueso, fue que no podía retirar estos dispositivos para estudiar el hueso en un microscopio y vio que podía aplicar este metal para sustituir los dientes. Este metal tiene la capacidad de que tanto funcionalmente como estructuralmente, es decir, si cortamos la unión entre el metal de titanio y el hueso, hay prácticamente una fusión de las células vivas a ese metal. Y ahí está la importancia. Es como si fuera un integrante naturalizado. Sí, es un material totalmente bioactivo, totalmente compatible, no es rechazado por el organismo. Ahora, es verdad que hay que tener una serie de condiciones para que ese fenómeno se realice. Por ejemplo, no dañar calentando excesivamente a la hora de enroscar el implante, el hueso, tener unas condiciones de esterilidad, falta de contaminación de ese material a la hora de colocar el implante, es decir, hay que tener cuidado también. Que se necesita una cirugía, podríamos decir, en términos vulgares, de filigrana. Sí, cuidadosa y muy limpia. Sí, cuidadosa y muy limpia.